Tu te ves muy bien Anda, escapa, entrega la maldad Sin importarte quien Quien te vela, quien te cela Al fin estamos solos Eso es lo que importa La vida es corta Hay que hacerle todo Si a ti no te importa nada Pues lo hacemos a tu modo Lo hacemos como tú lo quieras hacer Quiero decir que me encanta tu piel Que te quiero encender Como nunca te andas a jodarte el placer Que amanezcas conmigo después del party al hotel Vente, no te lamentes Que bien se siente Estar contigo, olvídate a la gente Lo que comete porque el que tira la mala De lo malo se arrepiente Y conmigo te vas Si yo sigo a escapar Si me embufio al más allá Y que no vuelves pa' atrás Que te cansaste el bla, bla, bla Si no de mi me romana Dime más, cuánto más Cuánto tiempo tengo que esperar Para que seas mía Hace tiempo no te veía Tú te vas a llamar tu familia Tú te vas muy bien Andas a escapar Entrega la maldad Si no importarte quién Quien te vela Quien te cela Al fin que estamos solos Eso es lo que importa La vida es corta Hay que hacerle todo Si a ti no te importa nada Pues lo hacemos a tu modo Posiciones diferentes como las que te gustan a ti Pues lo hacemos a tu modo Nos matamos, nos paramos Hasta que al placer llegamos Porque si no, nos pagamos Pues lo hacemos a tu modo Hasta que tú no termines Hasta que yo no termine De la cama no nos paramos Pues lo hacemos a tu modo Pa' que no se lastime Vacilamos que se vive Dale bájate Que llegamos Quítate los tacos, mami Olvida la calma Ya yo te lo dije Beba lo bueno, su estalo Dame un beso de eso Que me llegue al alma Pa' darte cariñito Con crema por la espalda Motívate, mátame En la cama, lúcete Actívate, atrápate Encima y sacúdete Solo como tú lo sabes hacer Déjate envolver Que luego te vas Si yo sigo capaz Si me embufio al más allá Y que no vuelves pa' atrás Que te cansaste y bla, bla, bla Si no de mi me romana Dime más Cuánto más Cuánto tiempo tengo que esperar Para que sea mía Hace tiempo no te veía Ah, 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 ah Tú te hablas muy bien Anda, escapa, entrega la maldad Sin importarte quién Quién te verá, quién te será Al fin estamos solos Eso es lo que importa La vida es corta Hay que hacerle todo Si a ti no te importa nada Si a ti no te importa nada Pues lo hacemos a tus ojos Lo hacemos donde tú quieras Donde tú quieras Donde tú quieras La hora que tú quieras Sábara, cha, cha, cha Lo estés Tú sabes lo que hay Mira, mira Mira, mira Andale, January Con Azule Mandala pa' Prime ¡Suscríbete al canal!